Codicia de oro Codicia de oro La película que ustedes van a ver refleja según nuestro entender los hechos verídicos concernientes a un suceso poco común Tal como lo describen los documentos históricos y las leyendas del estado de Arizona Filmado, el gobernador de Arizona Lo que ahora están viendo es la montaña Superstición Una masa imponente de roca de 64 kilómetros de largo por 32 de ancho Ese hombre es Floyd Buckley Se dirige hacia esos 1280 kilómetros cuadrados de muerte repentina y violenta Porque piensa que es solo una montaña más Y porque codicia su tesoro Sí, he dicho tesoro Busca oro Un yacimiento de ese metal precioso de color amarillo Valorado en 20 millones de dólares Que espera en la mina más esquiva de América Muy acertadamente llamada el holandés errante Para llegar a la montaña solo hay que conducir 57 kilómetros hacia el este de Phoenix, Arizona Y allí está Parece fácil desde el exterior Pero la parte interna es como la galería de arte de Satanás Granitos como esculturas paganas no suavizados por el tiempo se esconden en terroríficos cañones y barrancos Claro que si ustedes desean encontrar 20 millones de pavos E imaginan como Buckley que una montaña es solo una montaña Yo les diré donde deben buscar Pero antes de emprender el viaje hacia Arizona Escuchen la verdadera historia de la montaña superstición La biografía de una trampa mortal Me llamo Barry Storm Me hallé inmiscuido en esta historia cuando oí ese disparo Hasta ese momento yo era un chico normal con una curiosidad razonable sobre la mina del holandés errante Una curiosidad con la que ojalá no hubiera nacido Me apresuré hacia el lugar de donde provenía el disparo Con la esperanza de encontrar un cazador que tal vez hubiera derribado un ciervo Encontré a Floyd Buckley Tumbado en el suelo y muerto Su sangre, su vida y sus sueños derramados en una tierra inhóspita Cuando encuentras a un hombre muerto se supone que debes llamar a la policía Soy un buen ciudadano y me dispuse a hacer lo que se suponía que debía hacer El pánico me ayudó a subir por la pendiente y empecé a correr hacia la salida más próxima La velocidad ya no tenía ningún significado para Buckley Pero para mí sí No deseaba ser enmarcado en el objetivo de un rifle de alto calibre Solo había ido a buscar oro No quería convertirme en un blanco fácil para el asesino Me costó tres días de dura caminata Poner en acción al sheriff de Florence, Arizona Brazalete de identificación Billetero Un telegrama Conferencia en Los Ángeles, 30 de septiembre Tendrán que buscar a otro orador Son todos sus objetos personales Vámonos Siéntate, hijo Dices que te llamas Barry Storm Eres de Colorado y solo llevas aquí 10 días No eres buscador de oro Pero estabas allí cuando dispararon a Buckley ¿Qué hacías en la montaña? Bueno, sé que suena mal Pero estaba siguiéndole ¿Cómo has dicho? Espera un minuto Yo no le disparé Tenía motivos para estar allí Mi abuelo era Jacob Walsh ¿Quién? Jacob Walsh El propietario de la mina El holandés Errante ¿El holandés, eh? Eso data de 1880 Dicen que ese tipo mató a unos cuantos hombres Eso no tiene nada que ver conmigo Todo lo que sé Es que cuando era niño Mi madre me hablaba de la mina Que se supone que descubrió su padre Siempre imaginé que un día vendría aquí Y así ha sido Sigue Pensé que todavía podía quedar algún dólar Que llevar a mi nombre En primer lugar Fui a la oficina de registros de Fénix ¿Cómo se deletrea? W-A-L-Z Jacob Walsh No Nadie con ese nombre Ha registrado que una mina El archivo data de 1870 Pero debe haber existido La mina del holandés Valía una fortuna No creo que dejará pasar la ocasión De hacerse rico Quizá nunca la registrase Algunos piensan Que nunca existió ese holandés En cambio otros sí lo creen En el periódico Viene una noticia Que puede interesarle Aquí Ese artículo del periódico Fue mi primera pista Quise reunirme con el tipo Que dijo que iba a encontrar La mina de mi abuelo Perdone Si me permite Me gustaría hacerle unas preguntas Sobre una noticia de este periódico Siempre atiendo a la prensa Si usted... Yo no soy periodista Solo quería saber Si está tan seguro De poder encontrar la mina Del holandés errante Si lee mis libros Sabrá que no soy del tipo Que va detrás de un sueño ¿Tiene un mapa? Pues claro que tengo un mapa Un peralta auténtico ¿Qué esperaba? ¿Un peralta? Parece que la mina del holandés errante Y la de los peraltas son la misma Entonces me parece que tenemos algo en común Sí Resulta que soy el nieto de Jacob Walsh ¿En serio? ¿Quiere decir del hombre que la poseyó? Eso es muy interesante No sabía que dejó familia Lo puedo probar Por eso sería un buen negocio Dejarme ir con usted Si sabe cómo usar ese mapa No solo sé cómo usarlo Sino que también sé dónde está el marcador Y cómo utilizarlo Pero para su información joven Nunca trabajo con socios Disculpe Se deshizo de mí fácilmente En ese mismo instante Decidí seguirle Cuando bajó de su coche En Apache Johnson Le estaba esperando Empecé a seguirle de cerca Pero Buckley era demasiado listo Al tercer día le perdí No conseguí dar con él Hasta que oí los disparos Treinta por treinta Le dispararon por la espalda ¡Ey! Puede que este sea el mapa del que nos ha hablado Falta un trozo de la parte superior Quizás lo encontrará así O puede que tuviera indicaciones Y él mismo lo arrancara Hay gente que memoriza las direcciones Para que nadie pueda usar sus mapas después Medio estado sufre de indigestión Debido a la vieja costumbre de comérselos Ha estado en Fénix ¿Tiene allí sus cosas? Sí, algunas La mayoría las llevo encima Dejé mi bolsa en la consigna de la estación Cuando me fui del hotel No tiene trabajo Dice que es el nieto del holandés Sigue a un tipo que pensaba Que le ocultaba algo Y se deshacen de él Ray, sugiero que mañana Lo lleves a la montaña Que te explique cómo pasó esos tres días Walter, acompáñales ¿Cuánto tardó en encontrarle después del disparo? Entre diez y quince minutos Quizás más Aún estaba caliente ¿No vio a nadie más? No ¿Qué planes tenía si Buckley hubiera encontrado la mina? Bueno, no lo sé con exactitud Pero no le hubiera disparado No sé No tenía nada en mente Es decir Esperaba que hubiera una mina Sobre la que tuviera algún derecho legal Vamos, Walter Echemos un vistazo a la otra parte del cañón ¿Se puede saber qué busca ahora? A Buckley le dispararon por la espalda El asesino estaba en algún punto de esa colina Usted estaba por allá Eso me deja libre de sospechas Quizás A menos que se volviera antes de caer ¿Sabe? Han matado a tres tipos en la misma zona Además de Buckley Antes de que usted llegara Eso es un punto a su favor ¿Buckley es el cuarto? El cuarto en los últimos dos años Todos aparecieron en esta zona Muertos por un 30-30 Y si mira el archivo oficial Descubrirá que veinte hombres han muerto aquí desde 1880 Bueno Eso es todo Volvamos a Apache Johnson y tomemos una cerveza fría Estaba pensando Todo esto significa ¿Cómo qué? Cuatro tipos asesinados Por un 30-30 en la misma zona A la sombra de la aguja del tejedor ¿Y? Bien, el asesino cree que sabe dónde está el oro Cuando piensa que alguien lo va a encontrar antes que él Cuando está demasiado cerca Lo mata Así que el botín debe estar en algún lugar cerca de aquí Cerca de esa cumbre Buckley lo encontró ¿Qué encontró? ¿La mina? No, el marcador Dijo que sabía dónde estaba el marcador Y cómo utilizarlo Venga, le enseñaré una cosa Aquí está el marcador ¿Buckley se refería a eso? Es el único que hay en la montaña Las piedras adheridas a ese viejo cactus señalan tres direcciones Pero sólo la que señala el norte conduce a algún lugar A los signos esculpidos en aquellas rocas Es una buena subida Vamos Aquí están ¿Qué significa? ¿Ve aquí la palabra oro? El resplandor del sol indica que la mina está cerca Esto quiere decir dar 50 pasos en la dirección que marca la serpiente El único problema es que nadie ha conseguido encontrar nada siguiendo estos signos ¿No son los auténticos? ¿Quién sabe? ¿Y quién los puso? Tal vez mi abuelo No, son signos españoles Supongo que esto es obra de los Peralta ¿Peralta? Buckley tenía un mapa de los Peralta y estaba escrito el nombre de Manuel Eran tres Hermanos Manuel, Pedro y Ramón Fueron los primeros en encontrar oro aquí hace unos 100 años Hay una leyenda india sobre ellos y la montaña, ¿eh, Walter? Abrieron algunas minas y luego las abandonaron Y más tarde, Pedro, el mayor, volvió con una gran expedición Mi compañero Walter, que es de raza apache Oyó contar a su gente la historia de lo que ocurrió Después de muchos encuentros con los indios, Pedro Peralta decidió esconder su oro Seleccionó las minas más ricas e inaccesibles para almacenarlo Se llegaba a ellas a través de un cañón angosto retorcido y medio oculto Que finalmente se abría a un sendero tortuoso Este sendero era la única entrada y salida de la fabulosa mina Situada en el escarpado saliente de más abajo Mientras hombres armados montaban guardia Los mineros de Pedro guiaban sus animales hasta el peligroso saliente Donde el mineral en bruto era separado de la roca Y rápidamente depositaban en sacos las pepitas de oro puro Para almacenarlas en la mina secreta Pedro, sentado en su mina, anotó que poseía oro Por valor de unos 20 millones de dólares Pero el destino había dispuesto una suerte diferente para él El destino y los apaches El destino y los apaches Cochise, el más poderoso jefe apache Entendió aquella evolución como una ofensa y ordenó el ataque Y cuando finalmente mató a todos los españoles Ordenó que clausuraran la vida Los españoles, al entrar en superstición Habían profanado un lugar sagrado Porque para los apaches aquel era el santuario secreto del dios del trueno No se conformaron con matar a Pedro y a sus hombres Además borraron cualquier vestigio de la presencia de aquellas gentes La mina quedó sellada y escondida Una vez hecho esto, Cochise y los apaches sintieron Que habían vengado y apaciguado al dios del trueno Las minas desaparecieron de la vista como si nunca hubieran existido Y el oro de Pedro quedó enterrado en la montaña sagrada de la que había sido extraído Esta es la leyenda, tal y como la han contado los apaches durante más de 100 años ¿Los apaches enterraron todo ese oro? Como en el fuerte Glocks ¿Y los otros hermanos, Ramón o Manuel, no volvieron nunca? Bueno, se dice que Ramón volvió, quién sabe Generalmente cobro a los turistas 10 pavos por contarles esta historia Y esa mina donde está enterrado el oro es la que mi abuelo redescubrió Eso dicen, bueno, vámonos ya Eh, Ray, espera un minuto ¿Tengo que ir con ustedes? Me gustaría quedarme aquí un poco más Usted también ha picado, ¿eh? Le atrae el oro Todos los turistas a los que cuento esta historia dicen que quieren quedarse un poco más Todos intentan descifrar los signos Sí, pero yo soy algo más que un turista Tengo un interés familiar en esa mina No tengo ningún inconveniente Le dejaré comida Pero recuerde que un asesino anda suelto por aquí, ¿eh? No me gustaría que terminara como Buckley La advertencia de Cobin me quitó parte de mi entusiasmo Pero solo por un minuto El agente podía pensar que estaba loco si quería Pero yo había decidido recomponer las piezas del rompecabezas Durante cinco días me demané los sesos tratando de entender los signos españoles del tesoro Había dicho 50 metros Y caminé 50 metros en cada dirección Excepto hacia arriba Si hubiera tenido alas, también lo hubiera hecho Me di cuenta de que no era un acertijo normal y corriente Pensé que si examinaba hasta el último milímetro del área donde habían sido asesinados los cuatro hombres Podría encontrar algo Tan cerca como estuve y no lo entendí hasta mucho después No sabía que seguían mis pasos Y que por un momento fui el centro del blanco como un pato de feria El número 5 de la lista Continué andando, soñando convertirme en millonario Lo único que descubrí fue que el tipo que mató a Buckley no era el único asesino suelto en superstición No te relajas enseguida Necesitas un descanso después de un susto como ese Tenía miedo de mirarme la pierna Estaba seguro que me había picado No fue así, pero faltó muy poco Recuperé el aliento y me liberé del velo de miedo con el que el reptil me había cubierto Cogí mi mochila dispuesto a continuar Entonces fue cuando lo encontré, enterrado en el suelo Al coger las piedras que arrojé a la serpiente, había descubierto parte del rifle Excitado escarbé en la grava No sabía de qué tipo era, pero cuando lo tuve en mis manos quise creer que perteneció a mi abuelo Porque de ser eso verdad, significaba que estaba muy cerca de la vida De oro Llamémosle destino o suerte, no importa Lo cierto es que una serpiente de cascabel que había intentado matarme me había conducido a esa vieja arma En ese momento me pareció sentir la presencia de Jacob Walsh en el cañón De repente era más importante hacer averiguaciones sobre este arma que continuar buscando la mina Así que decidí abandonar la montaña y traérselo ¿Saben de qué tipo es? Parece un char, pero lo importante es que es un 30 por 30 Sí, pero si fuera lo bastante vieja podría haber pertenecido a mi abuelo, ¿no cree? No te dije que había picado Déjeme verlo Creo que tengo un char para aquí Un char, cargador de brecha, calibre 45-90 Había muchos en la zona Este mató a un sheriff en 1870 ¿Sabe? Encontrando esto donde lo encontré, pienso que puedo estar cerca de su mina Bueno, si esta fue su arma Nunca he oído comentar qué clase de arma usaba Walsh Si es tan importante, pregunte en El Explorador ¿El Explorador? Sí, en Phoenix, un centro para ancianos Algún viejo puede decirle algo sobre esto Y también sobre su abuelo Sí, hablarán, no tienen nada mejor que hacer Gracias, creo que les haré una visita La señora Bannister puede que la ayude Pasó su niñez en Forest Jackson No es fácil hablar con ella Si me promete usted no molestarla Descuide Marta, este es el señor Storm Quiere hacerle unas preguntas Sabe que no me gusta que me moleste No tiene ningún derecho a traer gente que me importune Se trata de mi abuelo Vivió aquí en 1886 Conocí a mucha gente ¿Cómo se llamaba? Walsh Jacob Walsh No le hablaré de él Jacob Walsh era un malvado, sí señor Y si usted es su nieto, seguramente será como él He oído que mencionaba a Jacob Walsh Ese hombre era un verdadero diablo ¿Qué quieres saber sobre él? Estaré encantado de contárselo Siempre te estás metiendo donde no te llaman Bill Bates Me ha preguntado a mí Me llamo Barry Storm Walsh era mi abuelo Investigando sobre el viejo Jake, ¿eh? Has venido al sitio apropiado, jovencito Si quieres saber mi opinión Él no quiere nada de ti Soy yo la que lo sabe todo sobre Jacob Walsh Mira, encontré este arma Te gustan las armas, ¿verdad? Seguro que vas por ahí asustando a la gente Como él hizo conmigo Cuando era una niñita y vivía en Flores Johnson Me dio un susto de muerte ¿Qué hace, señor? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Está arreglando eso? ¿Este arma es suya? ¿Es nueva, verdad? ¿No es así, señor? Ven aquí ¿Quieres divertirte? Pon tu dedo aquí Apriete No, no, más fuerte Tengo compradores para dos de nuestros burros Un mexicano y su socio Aquí están sus burros Los ha comprado a buen precio, de veras ¿Van a buscar el oro español perdido? Lo he acertado, ¿verdad? Todos lo buscan, pero nadie lo encuentra Supongo que los indios lo escondieron Demasiado bien ¿Qué quiere decir que los indios lo escondieron? Ese oro está escondido para siempre ¿Quiere vender los burros? Le daré la mitad de lo que pagó Quizá no lo escondieran tan bien ¿Verdad, Peralta? ¡Silencio! ¡Cierra el pico! ¿Te suena el nombre de Peralta, holandés? Sería una lástima que encontraran algo Y no estuviéramos allí para verlo Sí Están acampando para pasar la noche Sí Ya era hora Por el modo en que escalen la montaña Diría que son cabras Ve y enciende un fuego en aquel barranco No hagas un Yo mientras Descargaré al burro Sí Pero antes echaré una partidita No, 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 ni siquiera Se han parado a examinar el río Saben muy bien a dónde van Claro que saben a dónde van Si hubieras visto como el mexicano hizo callar al otro cuando se fue de la lengua Saben a dónde van Tienes suerte de que te dejarán entrar en esto Sí Baja y enciende el fuego Y no hagas humo Sí Si me salen las de picas Codo ganar esta partida Bueno, podría ser en las de picas Sí, sí, he ganado Esos tiempos acampan de una forma muy rara ¿Crees que podrán dormir en esa posición? Eh Su fuego se está parando El as de picas nunca aparece cuando más lo necesita Siempre me hace perder la partida ¡Vamos! ¡Nos han engallado! ¡Tramposos! ¡Embaucadores! ¡Nos han hecho creer que estaban aquí! ¡No escaparán! ¡Seguiremos sus huellas! Creo que fueron por aquí Seguro ¡Seguro, holandés! ¡Seguro! De acuerdo ¡Ve por el burro! ¡Corre! Esos dos que nos seguían Me pregunto si habrán visto nuestras huellas No Los hubiéramos descubierto hace un par de días ¿Estás seguro de que sabes lo que haces? He encontrado el marcador Y los signos No tardaremos en encontrar el signo que falta Mira La luna está saliendo No sabía que se encontrara una mina a la luz de la luna Hoy hace 38 años que mis hermanos y yo estuvimos aquí No olvidarás nuestro pacto ¿Eh? Soy mexicano No puedo inscribir esta mina No lo olvidaré La inscribiré como ciudadano americano E iremos al 50% Bajemos al otro saliente Aquí no hay nada Hace mucho tiempo Pero estoy seguro de que es el lugar Puede que el vendedor de burros tuviera razón Quizá los indios la escondieron Aquí, escabemos aquí Mis piernas me están matando Soy demasiado viejo para estar por estas montañas Cuando volvamos iremos a Phoenix en vez de a Florence Jackson ¿Te parece bien, holandés? Nunca has estado en Phoenix, ¿verdad? Es una ciudad muy animada Recuerdo que una vez estaba con una borrachera impresionante Buenas tardes que se encuentranin por las montañas Que se encuentran por las montañas Quizá nos haya gustado Nosotros nois Nosotros nois Nosotros nois Chacemos esta montañas Bien, holandés ¡Gracias! ¡Mira! ¡Es oro! ¡Hay muchos sacos! ¡Es un almacén! ¡Oro! ¡Oro! ¡No! 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 Ven! No, 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 no! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Encontraron oro en superstición, señora Thomas. Pepitas de oro como el puño. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Parsons lo está pesando. ¿Forastero? Es usted rico. ¿Cuánto? Por ese mineral yo diría que unos cuarenta mil por tonelada. ¿Cuarenta mil por tonelada? ¡Qué suerte, caballero! ¡Es usted rico! ¿Cuánto? ¡Cuarenta mil por tonelada! ¿Cuarenta mil? Ve y compra todos los burros de la ciudad y date prisa. ¿Cuánto? Cuarenta mil. ¿Cuarenta mil? Más de cuarenta mil. Mucho más de cuarenta mil. Casi cincuenta mil. ¿Cuánto por lo que he traído? Pesa casi trescientas libras. Le daré cinco mil dólares. Vale seis mil. Refinado puede ser. Así no. A ver. No empuje. ¿Quiere? Está bien. Está bien, cinco. ¿Cómo se llama? Tengo que poner su nombre en este recibo. Walsh. Jacob Walsh. ¿Cómo se llama? ¡Ha dicho que se llama Jacob Walsh! ¿Quién es? Jacob Walsh. Debe ser holandés. ¿Holandés? Sí, eso es lo que he dicho. Holandés. Jacob. Firme. Es un recibo que certifica que le he pagado cinco mil dólares por trescientas libras de oro. ¿De acuerdo? Aún no me ha pagado. Lo haré. Tiene que firmar. Es la ley. Tiene que firmar con su nombre. He firmado con su nombre. No lo sé. Ni siquiera firma con su nombre. No sabe ni escribir. No sabe leer ni escribir. ¿Qué te parece, Julia? Un estúpido forastero que no sabe ni escribir encuentra una mina de un millón de dólares. Y tú ganas once dólares a la semana como dependiente de una simple tienda. Tú y tu título de bachiller. Más diez de cincuenta hacen cinco mil. Seguro que la inscribirá, ¿verdad? Me gustaría proponerle un trato muy interesante. Diga, ¿dónde está ese yacimiento? ¡Espere, espere! ¡Espere, espere! Oiga, si no quiero un tazín. ¡Has tenido mucha suerte! Ven, espera. Ven. 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 ¿Pit? ¿Pit? ¿Dónde estás? Fuera de mi cama. ¿Cuántas veces he de decir que no entres aquí sin mi permiso? Tengo derecho a tumbarme en tu cama. Soy tu marido. Ven al salón. Quiero hablar contigo. Dímelo aquí. ¡Julia! Eso es, Pit. Ven aquí. Muy bien. ¿Qué quieres? Siéntate. Un tal Jacob Walls ha llegado a la ciudad. Quiero conocerle. ¿Por qué? He encontrado oro. ¿Para qué quieres conocerle? Tengo derecho a saberlo. ¿De veras? Yo también tengo derecho a estar cansada de llevar una panadería. Yo te sacaré de aquí. ¿Has estado cuatro años intentando sacarme de aquí? No he tenido mucha suerte. Lo hago lo mejor que puedo. Sí, sí. Lo haces muy bien. ¿Has mantenido algún trabajo? ¿Qué pasó con nuestros ahorros? Convertiste comprando tierra en la que no sobrevivió ningún animal. ¿Lo has hecho, Pit? No fue culpa mía. Me timaron. No. Tú me timaste. Así que trae a ese hombre. No, no lo haré, Julia. Sí lo harás. Aún no se ha resuelto el asesinato de Milwaukee. De acuerdo. De acuerdo. Claro que no debes saber que estoy casada. Pero estás casada conmigo. Sí, pero no debe enterarse. ¿Lo entiendes, Pit? ¿Qué quieres de él? Aún no lo sé. Lo que sé es que no pienso quedarme aquí y pudrirme. Como todas las mujeres de esta ciudad. Escucha, conseguiré un trabajo como conductor de la diligencia. O quizás como minero en golf. Ahora está en el salón de Luke. Invítale a beber. O a lo que quiera. Haz que lo conozca, Pit. Pit. Coge el dinero del suelo. Hace más de ocho horas que está aquí. ¿Cuánto tiempo más resistirá? ¡Ven! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Venga, Walt! ¡Vino con las de la vida! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vaixi suiguris de vin! Bien, muy bien. ¿Qué le parece si le invito una copa, señor? Yo pago mis bebidas. Podría comprar todo esto si quisiera. ¿Dónde te hiciste rico, holandés? ¿Qué queréis que os hable de la mina? ¿Hay mucho mineral como el que has traído, Waltz? ¿Eso? Eso no es nada. Eso es solo parte de lo que encontré a la puerta de la mina. ¡Eh, Waltz! ¿Quieres decir afuera? Sí. Dentro de la mina hay un filón tan grueso como un... ...como su cintura. ¿Dónde está? Venga, dínoslo. De acuerdo, os lo diré. Desde la mina se ve el camino militar. ¿Entonces está en superstición? Sí. Pero desde el camino no se ve la mina. Has estado toda la noche tomándonos el pelo, Waltz. Dinos dónde te hiciste rico o cierra el pico de una vez. ¡Venga, cállate! No lo hagáis. Déjanos en paz, borracho. Suéltalo o cállate. Puede que la registren. ¿Qué? De eso es lo que os gustaría. Sí, qué fácil. Así sabríais dónde buscar. Bien, intentad encontrarla. Os estaré esperando. Os daré la bienvenida. Así se habla, Waltz. ¿Puedo invitarte a una copa? Ya te ha dicho que él paga sus copas. Ven, cariño. Eres holandés, cariño. Aposté con él si a que eras alemán. Tenía razón. ¿Sins y Deutsch? ¿Qué? ¡Tráeme una copa! Ya he soportado bastante a ese alemán. Seguro que te sientes muy solo en las montañas. No es normal que un hombre esté tan solo, cariño. Sí. Cuando vuelvas a tu mina, te gustaría llevar compañeros. Llevarías a Lucille contigo. ¡Eres como todas! ¡Lo que quieres es mi oro! ¡Eso es lo que queréis todos! ¡No quiero su oro para nada, señor! ¡Esta noche no! ¡Vaya a ser de mi local! ¡Fuera! ¡Quieta, Lucille! ¡Fuera! ¡Fuera! De acuerdo. Si no dejáis que me quede, no os dejaré salir. Es un farol. Tranquilo, jefe. Medio minuto más y caerá como un par. ¡Fuera! ¡Lárguese de aquí, borracho! ¡Larguese de aquí! Laتakальную blessación a los derechos. Peace de cuando te 알아. ¡Heidí! ¡Mi co closed! ¡Heidís de aquí, borracho! ¡Fuera! 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 ¡Larguese de aquí omoso! ¡Filme tienes que protegerlo en emptiness? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, por fin. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Aquí tiene un café y un bollo. Puede lavarse ahí. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo llegué aquí? Oh, cayó tendido delante de mi tienda. Estaba enfermo. Anoche estaba borracho. Aún así no podía dejarlo allí tirado. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué sentí lástima por usted? ¿Por qué otra razón podía ser? ¿Cuánto le debo? ¿Me debe? Sí, ¿cuánto? Nada. Me alegro que se sienta mejor. Me llamo Jacob Walls. Encantado de conocerlo, señor Walls. Soy Julia Thomas. ¿Usted... no sabe quién soy? No. ¿Debería? En la ciudad solo se habla de mí. ¿Sí? ¿Por qué? He encontrado una fortuna. ¿Qué? Oro. He descubierto la mejor mina del mundo. Oh, qué bien. ¿Quiere un poco más de café? No le interesa. ¿Debería interesarme? Bueno... Señor Walls, no sé nada sobre minas de oro. Solo sé hacer pan e intento sacar adelante mi tienda. Y ahora, si me disculpa, tengo muchas cosas que hacer. ¿Y ni siquiera quiere saber dónde está la mina? No reconocería una mina de oro, aunque cayera dentro. Muchas gracias por todo. De nada. Thank you. Thank you. First and see you? Yeah. Ah, manemuter was Deutsch. Yeah. Yeah. ¿Puedo pasarme otro día? Bueno, yo... Esta noche. De acuerdo, si lo desea. ¿Me permite? Claro. Buenos días, señora Butler. ¿Cuánto valen? Veinte céntimos la docena. ¡Qué barbaridad! ¿Y esos? Lo mismo. Pero bueno, debería darle vergüenza poner esos precios. Pero señora Butler, son los más bajos de la ciudad. Claro, desde que encontraron el yacimiento de oro, todos han subido los precios de las cosas. Y usted la primera. Criminales, eso es lo que sois. Deme una docena. Muy bien. Recién hecho, si no le importa. Todo esto está vendido. ¿Qué? Que todo es mío. Pero, ¿qué dices? ¡Puerte, vayas! ¡Está loco! ¡Largo! ¿Cómo se...? ¡Salga y quédese fuera! ¡Oh! Herwalls, no debería haber hecho eso. Era una de mis mejores clientes. ¿Permite que la gente le hable así? Cuando una mujer tiene que ganarse la vida, debe soportar cosas muy desagradables. Lo compro todo. Bueno, no hay mucho. ¿No está a la venta? Sí, pero... Entonces lo compro todo. Me lo llevaré. ¿Todo? Ya. Eh, ¿te gustan las galletas? Sí, señor. Tengo. No, tengo. ¿Todas? Sí. Tengo. Buenas noches. Caramelos. Gracias, Querétaro. ¿Quiere pasar? Por favor, ¿quiere sentarse? Le agradezco mucho el haberme dejado entrar. No fue nada. Yo le debo mucho más. ¿Por qué? Hoy ha sido el día mejor de negocios desde que llegué a Fénix. Lo he vendido todo. Ah. ¿Le gustaría ver el álbum? Sí. Sí, me gustaría. Esta es mi madre. Mi padre. Murió cuando era niño. Fue cuando venimos de Alemania. Dios mío, esa no. Siempre he querido quitarla. Es tan embarazosa. Sí, creció bien. Bueno, déjeme ver. Ah, me crié en Milwaukee. Esta es la casa donde vivíamos. Y este es el tío de mi madre. Ahora está en Dresden. Y esto es... ¿Cuándo vino aquí? Hace unos cuatro años. ¿Por qué vino aquí? Bien. Cuando murió mi madre, yo no quería quedarme allí sola. Pensé que este sería un buen sitio para abrirme camino. Bien. Esto es... ¿Le gusta la música? ¿Y a quién no le gusta? ¿Y a quién? ¿Qué? ¿Qué? Oh, Harold Walsh. Lo siento. Buenas noches. Por favor, por favor, no quería que se enfadara. Es que es tan bonita. Buenas noches, Gerwelson. No puede tomarse ciertas libertades, simplemente porque soy una mujer de negocios. Podré volver otro día. Buenas noches. Puede salir por aquí. Por favor, podré volver otro día. No sé. Mañana. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Frayla. Buenas noches, Frayla. Buenas noches, Frayla. Buenas noches. Buenas noches, Frayla. 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 casada. La gente tiene miedo de decírselo. Le rompería la cabeza si se entera. ¿Cuántas veces ha ido a la mina desde que la conoció? Cinco, puede que seis. El siguiente. ¿Tardará mucho? Bien, déjeme pensar. Este caballero está delante y... Uno, dos, tres. Te dejo pasar. ¿Qué es tan gracioso? Acéitame. Sí, señor. Acaba de volver a la ciudad. Solo hace cinco días que se fue. ¿Quién era ese tipo? ¿Quién era ese tipo? ¿Él? Sí. Está claro, está claro que es el tipo que le cedió el turno. ¿Qué haces aquí? Te dije que no volvieras a menos que yo te llamara. Todo el mundo sabe lo que pasa menos él. Y se ríen de mí. No te comportes como un niño. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Levantarme y salir de la barbería como si fuera un conejo asustado. Y lo que hubiera hecho. ¿Por qué te has arreglado? Me dijo que hoy volvería. Y no quiero que te encuentre aquí, Pete. Lo has visto nueve o diez veces. ¿Cuánto durará esto? ¿Y a ti qué más te da? Julia, no le veas más. Estás loco. Sí, y tú eres muy lista. Pero no tan lista como creías. No tan lista como para conseguir su dinero. No tan lista como para averiguar dónde está la mía. Pete, sé lo que me hago. Llegará en cualquier momento. ¿Ya se lo has dicho? ¿Ya le has dicho que estás casada? ¿Que eres la mujer de otro? Pete, quiero que te vayas. Alguien se lo dirá. Puede que alguien ya se lo haya dicho en la barbería. Lo descubrirá. Descubrirá que vas detrás de lo mismo que la otra gente. Vete. Julia, no puedo soportar que te comportes así. Déjame, me arrugas el vestido. Déjame. Cuando te necesite, te llamaré. Cuando te necesite. Es él. Sal por la puerta trasera. Vamos. Estoy harto. O termina esta noche o será su última noche. Y cuando vuelva lo haré por la puerta principal. O termina esta noche o sea su última noche. Vamos. 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 Te encuentro más hermosa. Cuando voy de camino a la mina, intento... Intento enseñar largos discursos que decirte y... Y cuando te veo, se me olvidan. Se me olvidan. Jacob. Sí. Te habla la gente de mí. De nosotros. Nadie se atreve. ¿Por qué? Hay algo que debes saber. ¿Qué es? Debería haberte lo dicho hace tiempo, pero... Supuse que no era necesario. Jacob. Estoy casada. Hace cinco años que lo estoy. No podía mentirte, ahora no. Lo amo a mi marido. Ahora sé que nunca le amé. Lo que quiero es deshacerme de él. ¿No te importa? No. Te quiero a ti, Jacob. ¿Cómo se llama? Pete. Pete Thomas. ¿Te concederá el divorcio? El divorcio. ¿Por dinero te concedería el divorcio? No lo sé. Toma. Aquí tienes dos mil dólares. Lo fijaremos en cinco mil. Será suficiente para él. Es posible. Pero debe firmar un papel para el divorcio. Sabes, sé lo que ocurre. Yo también estuve casado. Mi mujer se divorció y se llevó a mi hija con ella. Porque no me preocupé de que firmara el papel. Así que tiene que firmar antes de recibir el dinero. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Harás los preparativos? No, no. Yo mismo lo haré. No, no, cariño. Sé que soy capaz. Estupendo. ¿Cuándo ha vuelto? Esta noche. Ya, esta noche. ¿Qué pasa, Jacob? Iré a la mina esta misma noche para conseguir más dinero. No, 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 no. Ha hecho que Parson se levantara y lo ha obligado a abrirse almacén para coger provisiones. Después se ha dirigido al corral. Si no me equivoco, vale camino a la mina. ¿Ha cargado a los burros? ¡No lo sé! Sí, seguidle. Ponme una copa y otra para el camino. Tú y tu bocaza. Nos has fastidiado el negocio. Bueno, vamos a encontrar esa mina. Eh. Eh, venga, levántese. Vamos, levántese. Eh, ¿qué pasa? Quiero que prepare mis burros. Ah, es usted. ¿Por eso ha vuelto? No es justo despertar a un hombre medianoche y solo por los burros. ¿Conoce usted a Pete Thomas? No soy aficionado a los rumores. No le he preguntado por los rumores, solo si lo conoce. Bueno, si nos encontramos, nos saludamos. Hace tiempo que no lo veo. Hace tiempo que no me alquila burros. ¿Cuánto hace que está aquí? Dios mío, no lo sé. Supongo que tres o cuatro años. Desde que él y su mujer vinieron a Milwaukee. Empezaré a preparar los burros. No entiendo por qué no puede esperar hasta mañana. ¿Está? ¿Eh? ¿Dónde está, muchacho? ¿A dónde ha ido? Me estoy haciendo, viejo. No recuerdo haberle visto marcharse. Oye, Pete, ahora puedes ir a casa. El holandés se ha ido. ¿Qué, Julia? ¿Lo has pasado bien? ¿Has terminado con él? ¿O tienes que verlo otra vez más? Pete, me alegro de que hayas vuelto. Me dio esto, dos mil dólares, y traerá más. Esto es para ti, Pete, y lo que falta también. Hay más si lo quieres. ¡No quiero su dinero! ¿Lo entiendes? Déjame en paz, Pete. No, escúchame tú por una vez. Vas a terminar con él, y esta vez asegúrate que lo haces. Asegúrate que lo haces. ¿Qué quieres decir? Cuando vuelva de la mina, me encontrará aquí, donde debo estar. Le contaré que te has burlado de él, que eres como los demás. Solo, qué peor. Le contaré toda la historia, de principio a fin. ¿Toda la historia, Pete? Sí, incluido el asesinato. No me importará que me entreguen a la justicia. No me importará en absoluto. Porque al menos habrá una persona que me creerá, Jacob Walsh. Oh, Pete. Pete, tienes que escucharme. ¿Qué intenta comprarme? No lo conseguirá. Espera un minuto. ¿De quién fue la idea? ¿Se le ocurrió a él? No, a él no. Fue idea mía. Solo mía. No me gustan ese tipo de ideas. Le empataré antes de que se vaya. Oh, Pete. No seas tonto. Solo podía conseguir el dinero diciéndole que podía comprarlo. Todavía eres mi mujer. Oh, Pi. No te estoy mintiendo. Le he dicho que me darías el divorcio para sacarle el dinero. No lo entiendes. Julia, ¿y si no solo estuvieras interesada en su oro? ¿Y si has estado mintiéndome? Podría ser. No seas loco. Contéstame. Estás enamorada de él. Contéstame. Ya te lo he dicho una y otra vez. Todo lo que quiero es su oro para nosotros. No quiero nada suyo. Tampoco su mina. Una vez sepa dónde está no nos causará más problemas. Julia, no me estás mintiendo. No. No. No me voy a dudar. No. 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 ¡Vamos, Walsh! ¡Somos amigos! Con lo que has bebido podrías matar un caballo. ¿Por qué no trasladas tus negocios a otro sitio? ¿No te compran oro en Tucson o en otros lugares? Cada vez que te vas de Fénix, media ciudad se marcha contigo. Todos intentan seguirte para descubrir dónde está la mina. La mitad de mis clientes están preparándose para seguirte a esa montaña. Coge tu oro y vete a otra ciudad. Nos has arruinado el negocio. Dame un lápiz y un trozo de papel. Esto es la aguja del tejedor. Hay un camino. Este es el saliente a unos 200 metros del marcador del cactus. La mina está justo abajo. Ya entiendo. No volveré a Fénix. ¿Qué? Me sigue demasiada gente. Cada vez se hace más difícil despistarlos. Así que nos encontraremos en otro lugar. No importa no. Pero, Jacob, yo pensé... Ya conseguirás el divorcio. Deja a tu esposo igual que mi esposa me dejó a mí. ¿Tienes algún inconveniente? No, solo pensaba... Si lo que dijiste de nosotros no es verdad. Si mentiste... Oh, no. Lo dije de verdad, Jacob, te lo prometo. No tiene sentido que le demos dinero. Por favor, puedo ir contigo esta noche. Si lo haces, no conseguiré despistar a esa multitud. Jacob, eres tan extraño. ¿Te venirás conmigo en la mina, sí o no? Sí, claro que acudiré allí. De acuerdo, puede quedarte un día o dos más a causa de la gente. Tú ve antes que yo. Sí, te estaré esperando en la mina. ¿Qué quería? ¿Por qué ha vuelto? Por nada, quería verme. ¿Planeabais alejaros de mí? Oh, no, Pete. Sabes que no me iría sin ti. Sí, lo sé. Y también sé otra cosa. Estás enamorada. También me has mentido sobre eso. Pero iremos juntos a la mina. Estarás presente cuando la mate. ¿Lo has entendido? Veamos otra vez el mapa. Aquí está la aguja del déjenor. Ya casi hemos llegado. Estoy impaciente. Aquí está. Este es el camino del que te habló. Sí. ¿Y si está aquí? Dijo que tardaría dos o tres días más. De todos modos, me estoy... Si está aquí, hazle salir donde le veo. ¡Jacob! ¡Jacob! Pete. Pete, ven aquí. Todo va bien. No está aquí. Mira esto, Julia. Mira. Ahora entiendo por qué volvía tan pronto a la ciudad. Solo tenía que cogerlo y... ¡Pete! ¡Pete! Vale millones. Baja los burros. El camino por el que hemos venido es el único que conduce aquí. Rápido. Es mejor que nos coja preparados. Sí. Tiene razón. ¡Julia! ¡Han desaparecido! ¡No queda nada! ¿Qué? Las provisiones, la comida, el agua, todo. Todo ha desaparecido. Quizás los burros se hayan escapado. Estaban atados. Ya están aquí. No hay duda. Llámalo. Haz que salga. Vamos. ¡Jacob! ¿Dónde estás? ¡Jacob! 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 ¡mittelasertas! ¡redictas! ¡ygusal! ¡Nicole! ¡atilebregú! ¡isión depressiva! ¡enment Racing! ¡Ah! 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 Escúchame. Yo no quería traerle, me obligó. Por favor, cariño, ayúdame rápido, antes que se dé cuenta. Por favor, Jacob. ¿Estás loco? ¡Estás loco! ¡Déjame en paz! 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 ¿La quieres? ¡Cógela! ¡Aquí la tienes! ¡Él no te quiere! ¡Fue idea suya desde el principio! ¡No quiero tu oro! ¡Nunca lo quise! ¡Si la quieres, cógela! ¡Tómala! ¿Has visto, Jacob? ¡Me he deshecho de él! ¡Lo he matado por ti! ¡Como ya sabes que no te mentía! ¡Ya ha acabado todo! ¡Sólo quedamos tú y yo, Jacob! ¡Recuerdas! ¡Como tú querías! Jacob, ¿me quieres? ¡Dijiste que me querías! ¡Ahora podemos casarnos como dijiste! ¡No te mentía, Jacob! ¡No! ¡Me obligó a traerlo conmigo! ¡Yo no quería! ¡Yo no quería! Jacob, tienes que creerme. ¡Tienes que creerme! ¡Te he demostrado que te quería cuando lo he matado! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Oye, Jacob, te quiero! ¡Te quiero! ¡Espera! ¿Eres una Kobea, siempre te hiciste miedo. ¡Ya tienes! ¡Ya tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo retrocede hasta 1912 Arizona no fue un estado hasta entonces Pero también dispone de la información de esos viejos periódicos Recuerdo un hecho, ocurrió en 1910, dos años antes de tener la oficina ¿Pero qué es lo que están buscando? Investigo la aparición de un esqueleto de mujer en superstición Si Bill tenía razón, el esqueleto sería de Julia La mujer de quien se enamoró mi abuelo Vamos, oiga, si no deja de hurgar de una vez en el asunto Wals Puede que alguien presente una demanda contra usted Pero Ray, ahora dispongo de pistas Primero encontré ese rifle Después comprobé las historias que me contaron los viejos Incluso el terremoto en superstición, el 3 de mayo de 1887 Muy bien ¿Y eso qué? Voy a volver al cañón donde encontré el rifle Hasta luego, amigos Puede que me ayude a esclarecer algún asunto Sería una suerte que encontrara algo Hola, ¿aún no he encontrado su mina? Pero me voy a superstición ahora mismo Tenga cuidado, el asesino está allá arriba No tengo nada que perder, solo mi vida El cielo se oscureció Y el viento intentó asustarme a medida que dirigía mis pasos hacia los signos del tesoro Tres días después, las nubes salieron del cielo y poblaron mi mente Me había perdido Ni siquiera podía encontrar el cañón donde había descubierto el rifle Como un idiota, vagué de parranco en parranco Con la cabeza gacha, sin más motivación que la que pueda tener una mula atada a una noria Sabía que tenía que localizar la roca llamada la aguja del tejedor antes de empezar a buscar la mina De pronto, gracias a un golpe de suerte, me encontré ante ella Allí estaba el lugar donde había encontrado el rifle y matado a la serpiente de Cascabel Aquel había sido mi punto de partida A poca distancia de allí, encontré la colina desde donde se podía ver el viejo camino militar Jacob Walsh había dicho que desde su mina podía verse el camino Pero que desde el camino nadie podía ver la mina Me propuse comprobar si tenía razón Soy una de las personas que se marean con las curvas Pero incluso cuando la tierra se deslizó bajo mis pies y me sentí como traicionado por un amigo Continué trepando colina arriba sin perder de vista el camino Cuando tienes la fiebre del oro, no te das cuenta del peligro que corres Solo piensas meter tus manos en la centelleante tinaja repleta de oro que se halla en un extremo del arco iris Seguí por el borde de esa colina con la vista fija en el camino durante tres días más Mi fiebre empezó a bajar a medida que el desánimo me invadía Y estaba a punto de abandonar y volver a casa cuando de pronto encontré un saliente más ancho Desde aquí continuaba divisando el camino, pero desde abajo no me podían ver Y entonces encontré el mapa, esculpido en la roca Eso era algo que no esperaba Me alegré tanto como un jugador de póker con un comodín en la primera mano Parecían viejos sinos españoles que configuraban una especie de mapa de la región Pero no tenían ningún sentido para mí, no sabía cómo interpretarlo Entonces encontré ese agujero y me di cuenta de que alguien, por alguna razón que yo ignoraba, lo había excavado No sabía cuál podía ser la razón, pero cogí un palo e intenté averiguarlo Miré a través de él, pero su dirección no señalaba nada que hubiera visto antes Entonces descubrí que aunque parecía un solo agujero, había varios en el interior Un segundo vistazo tampoco me reveló nada nuevo Pero al tercer intento empecé a recordar algo Dirigí mi mirada hacia un extraño pico, una sorprendente formación rocosa que tenía un agujero en la parte superior Me sentí como si Santa Claus hubiera bajado por mi chimene Mientras trepaba hacia aquella especie de ventana, un pensamiento se abrió en mi mente Nadie, ni Ray Cobing, ni el sheriff, ni Bill Bates, había mencionado el mapa que había en las rocas Ni este pico al que apuntaba el bastón metido en el agujero Había descubierto esto por mí mismo Esta información era secreta Averiguaciones privadas de Barry Storm Tenía la seguridad de que por fin estaba en el camino que había de conducirme al holandés errante La fabulosa mina de mi abuelo, donde encontraría montones de oro apiñados como si fueran escombros Todo lo que tenía que hacer era asomarme a esa ventana y al otro lado encontraría la mina Pero no había ninguna mina, no había nada Entonces me di cuenta que aquel arco había sido hecho por la mano del hombre Y cuando vi mi silueta en el valle, supe que esa ventana era la llave del tesoro Todo mi futuro se resumía en aquel cuadrado de luz Volví corriendo a examinar el mapa de la pared para fijar su posición en mi mente E inicié la última etapa de mi viaje hacia la fama y la fortuna Pero algo había cambiado No estaba como lo dejé ¿Busca esto? Ray, ¿qué hace usted aquí? Buscarle Escuche, Ray, encontré la ventana tallada en la roca Es una especie de signo luminoso Proyecta una sombra que señala un lugar donde tal vez el oro esté enterrado Y ese lugar es... Siga Puede que en realidad no signifique nada ¿Por qué ha vuelto? Otro asesinato Quites el cinturón Ha callado cuando se ha dado cuenta de que había encontrado algo No quiere un socio y yo tampoco Usted mató a Buckley Hace 20 años que busco ese oro, Storm Si alguien lo tiene que encontrar, ese soy yo Tiene razón sobre la señal Una de estas noches me guiará hacia el oro Vuelvase Camine Dentro de una semana enviaremos un pelotón a buscarle Creerán que murió a causa de una mala caída Siga caminando Hasta el borde No duele Siga caminar ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡No duele! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Por eso estaba esperando que lo volviera a intentar. Sabía que si se acercaba al objetivo se dejaría ver. Bueno, vámonos. Quiero salir de aquí antes de que anochezca. Yo no voy con ustedes. Esta noche tengo una cita. ¿Le importa que la acompañe? Será interesante ver la cara de un hombre que encuentra 20 millones de dólares. Esperaré que salga la luna ya. Cuando aparezca por esa venta, iluminará el trozo de tierra donde debo excavar. Es todo lo que necesito. Mírala. Está justo en el centro. Aquí mismo. Escaparé de aquí. El oro de mi abuelo. Barbarado. En 20 millones de dólares. Se ha movido. La ventana de luz. Ahora está allí. No había pensado en eso, Storm. Ha olvidado que la tierra y la luna se mueven. A este paso tendrá que perforar toda la montaña. Necesitará una excavadora. Ese terremoto cambió las cosas. Por eso Kobe nunca encontró la mina. Y usted nunca la encontrará. Es verdad. Si es la luna la que indica dónde está el oro, solo puede hacerlo una vez al año. En el aniversario de la noche en que los Peralta hicieron esa señal. Esa es la clave. ¿Cuándo hicieron el signo? ¿Qué noche? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Si pudiera descifrarlo, darían el pan. Y si lo hiciera, esta ciudad necesitaría otro sherry. Porque yo vendría a ayudarle. Venga, vámonos. Bueno, esa es la historia por lo que a mí se refiere. La biografía completa de la montaña Superstición no estará terminada hasta que alguien le arrebate todo ese oro. Los signos del tesoro, el marcador, la señal luminosa, todo existe. Quizá alguno de ustedes pueda descifrar ese extraño mapa. Tengo el presentimiento de que él es la clave del misterio. Repito, todas esas cosas están en la montaña. Y si usted está interesado, supongo que le gustará saber que todo ciudadano de los Estados Unidos tiene derecho a buscar oro. y que no tiene que pagar por ese privilegio. Si encontrase el tesoro de superstición, el Estado de Arizona y el gobierno de los Estados Unidos reconocerían sus derechos sobre él. Así que, si quiere encontrar un botín de 20 millones de dólares, yo le mostraré dónde tiene que buscar. Bueno, ya se lo he mostrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!